Las relaciones con narcisistas pueden ser emocionalmente agotadoras y desgastantes para la pareja. Pueden sentirse atrapados en una relación en la que no se sienten valorados y respetados, pero al mismo tiempo pueden sentirse atraídos por el encanto y la apariencia. Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal, y hoy repasamos algunos rasgos para identificar si nuestra pareja es narcisista. Te invito a que me acompañes aquí en Espacio Público. Las parejas narcisistas pueden ser especialmente difíciles de tratar, ya que estas personas a menudo carecen de empatía y tienen una visión distorsionada de sí mismas y del mundo que las rodea. Si crees que tu pareja puede ser narcisista, aquí hay algunos rasgos comunes que puedes observar. Egocentrismo. Puedes ser egocéntricos y centrarse en sus propios sentimientos y necesidades sin tener en cuenta los de su pareja. Si tu pareja se muestra un poco interesada en tus necesidades o sentimientos, o siempre habla de sí misma, puede ser un signo de narcisismo. Autoestima exagerada. Las personas narcisistas a menudo tienen una opinión exageradamente positiva de sí mismas y pueden creer que son superiores a los demás. Pueden sentir que merecen ser tratados de manera especial. Falta de empatía. Los narcisistas a menudo tienen dificultades para ponerse en el lugar de los demás y entender sus sentimientos y perspectivas. Si tu pareja parece no entender sus emociones o no se preocupa por cómo te sientes, podría tratarse de un rasgo narcisista. Falta de responsabilidad. Las personas narcisistas a menudo tienen dificultades para aceptar la responsabilidad de sus acciones. Pueden culpar a los demás por sus problemas. Pueden ser muy críticos con los demás y pueden tener dificultades para reconocer sus propios errores. Manipulación. Las parejas narcisistas pueden ser expertas en manipular a su pareja para obtener lo que quieren. Pueden ser muy persuasivos y pueden intentar controlar a su pareja a través de la culpa, el miedo o la vergüenza. Comportamiento arrogante. Las parejas narcisistas a menudo tienen una actitud arrogante y condescendiente hacia los demás. Pueden hablar con superioridad y menospreciar las opiniones y los deseos de las demás personas que están a su alrededor. Es importante tener en cuenta que las relaciones con parejas narcisistas pueden ser muy tóxicas y es algo que va a demandar mucho de nuestra parte. Para defendernos y tomar decisiones como la ruptura o acudir a un psicoterapeuta. Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal. Y si necesitas ayuda profesional, puedes ubicarme en las redes sociales que salen en pantalla. Me despido y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público. En verdad, mira, gracias a ti.